Esto es tu bruto, lluvia de amor Con este tema saludamos a todos los estudiantes Con mucho cariño, luches por sus sueños En el colegio jugando cartitas Nos enamoramos Primera cartita, segunda cartita Qué lindos momentos, vida En el colegio jugando cartitas Nos enamoramos Primera cartita, segunda cartita Qué lindos momentos, vida En el 21, el mes de septiembre Traigamos regalos Muy bien, muy bien Haciendo un cuerpito que viva el amor En el 21, el mes de septiembre Traigamos regalos Muy bien, muy bien Haciendo un cuerpito que viva el amor Así, mi amor Quedan tan solo recuerdos Qué bonito la vida del colegio Vamos, vamos Vamos, vamos Así me gusta Sabor, sabor, sabor Cada vez creo alegre sonriendo Con mis compañeros Pasamos años que damos recuerdos Tan solo recuerdos, vida Me encanta, me creo alegre sonriendo Con mis compañeros Pasamos años que damos recuerdos Tan solo recuerdos, vida Llega el 21, el mes de septiembre Traigamos regalos Muy bien, muy bien Haciendo un cuerpito que viva el amor Llega el 21, el mes de septiembre Traigamos regalos Muy bien, muy bien Haciendo un cuerpito que viva el amor Haciendo un cuerpito que viva el amor Así, 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 así bailamos Haciendo, nunca, así Haciendo un cuerpito que viva el corazón Gracias.